Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que obtuvo el premio de brillantez en el Torneo Internacional de San Petersburgo, disputado en el año de 1914. Esta partida fue peón-dama del sistema semi-tarache, que fue jugado por los dos grandes maestros, Minzovich y Tarache. Empecemos. D4, D5, caballo F3, peón C5, peón C4, peón E6 y peón E3. Se estableció el sistema semi-tarache. Caballo F6, alfil D3, caballo C6 y las blancas enrocaron. Alfil D6, peón B3, las negras enrocaron. Alfil B2, peón B6, caballo D2 y alfil B7. Las blancas juegan la torre en C1 y la dama en E7. Peón por peón, peón por peón. Y las blancas hacen una jugada bien pensada y juegan el caballo en H4 con la intención de jugar en F5 y atacar la dama. Por ese motivo, las negras juegan el peón G6, evitando que el caballo pueda colocarse en esa zona. Sin embargo, esas eran las intenciones de las blancas. Las blancas tenían la intención de que el negro mueva el peón y el alfil blanco de casillas negras tuviese acceso directo en toda la diagonal clara. Bueno, ya cumplió su cometido y el caballo volvió a F3. Las negras juegan la torre en D8, peón por peón, peón por peón. Alfil de las blancas evalúan y ven que su alfil de casillas blancas no es tan poderoso y prefieren intercambiarlo por el poderoso caballo. Las negras juegan caballo E4 y las blancas juegan alfil por caballo, alfil por alfil. Las blancas juegan la dama en C2 y las negras juegan caballo por caballo, caballo por caballo. Si vemos la posición, vemos que las negras se encuentran en mejor situación. Gozan de mayor espacio y tienen... Vamos a ver la siguiente jugada. Excelente jugada de las negras. Jugó peón D4. Con esa jugada de peón D4, los dos alfiles negros se atacan como cuchillo ante el enroque blanco. Un ataque feroz. Las blancas juegan peón por peón y las negras juegan alfil por peón, jaque, sacrificándose. Rey por alfil. Y las negras juegan dama H4 dando jaque al rey. El rey se ubica en G1. Y otro sacrificio de alfil. Alfil por peón. Y con estos sacrificios destrozan el enroque blanco. Las blancas después de meditar mucho tiempo no tomaron el alfil. Jugaron F3. Vamos a estudiar qué hubiese pasado si hubiese tomado el alfil. Si hubiese tomado el alfil. Rey por alfil. Hubiese jugado dama G4. Y las blancas hubieran jugado el rey en H1. Y con esta jugada de la torre en D5 de las negras. Que es contundente. Sería un mate inevitable. Un mate inevitable. Toda esta jugada la vio las blancas. Por ese motivo no tomó el alfil y movió el peón en F3. Las negras juegan el alfil en E8. Y las blancas juegan el caballo en E4. Cerrando la columna. Y las negras juegan D1. Dama H1 jaque. Y las blancas tienen un solo movimiento. Que es el escape en F2. Las negras juegan alfil por torre. Y las blancas juegan el peón D5 Vamos a ver qué hubiese pasado si las negras toman el alfil Inmediatamente las negras hubiesen tomado el jugado H2, jaque Rezo hubiese dedicado en inglés y dama por dama O sea, las negras ganarían dama Ese fue el motivo por el cual las blancas no tomaron la dama Ahora, otra opción ¿Por qué en estas circunstancias no pusieron el caballo en FSI? Hicieron el doblete atacando al caballo y a la torre Rezo hubiese colocado en H8 Caballo por torre Dama Las negras habían jugado dama G2, jaque El rey se hubiese ubicado en E3 Y las negras hubiesen jugado torre por caballo El rey se hubiese ubicado en F4 Negras con el peón G5, jaque El rey se hubiese ubicado en F5 Dama por peón, jaque Rey por peón Peón F6, jaque Rey H6 Y el movimiento de la dama es contundente en H3 Jaque, mate Bueno, eso no sucedió Pero ya sabemos por qué nos hicieron las jugadas Entonces Aquí se jugó Perdón Las negras avanzaron el peón Y Perdón Las blancas avanzaron el peón Y las negras también avanzaron su peón Atacando al caballo La dama se coloca en C3 Para dar un jaque mate al rey negro Jaque mate al rey negro La dama se coloca en G2 Y da jaque El rey se coloca en E3 Las negras inmediatamente juegan Torre por caballo Peón por torre Peón F4, jaque Rey por peón Torre F8, jaque Rey E5 Dama H2, jaque Rey E6 Torre E8, jaque Rey D7 Y al fil B5 Jaque mate Bueno amigos Esta ha sido una espectacular jugada Donde Taras se lució Venció a Ninzovich Contundentemente Y esta partida Ya sabemos por qué ganó El premio a la brillantez Agradecería que se suscriban A los amigos que no se han suscrito Y será esta otra oportunidad Y será esta otra oportunidad сер